Pocas zonas quedan en Albacete libres de zona azul. Alcanza casi el 90% de la ciudad, algo que no le viene nada mal a las arcas municipales. Aún así, parece que al consistorio no le basta con ello. Ahora el Grupo Popular ha creado las multas trampa. Carece de toda lógica que se decida por una parte eliminar la zona azul por la tarde y paralelamente ampliar su vigencia en horario de mediodía hasta las 3. Salvo que se pretenda lo que se está consiguiendo, una hora trampa para la ciudadanía que sirva como excusa para sancionar y para recaudar. Una trampa del actual alcalde Javier Cuenca que le ha valido ya una vintena de multas a ciudadanos que desconocían la medida de ampliar el horario matutino de zona azul. El PP no olvida la forma de gobierno de Carmen Bayoz a la hora de ocultar sus artimañas a la ciudadanía y enmascarar su verdadera intención recaudatoria. Para el Grupo Municipal Socialista, estas multas trampa tienen una dudosa base legal. Conociendo la querencia del equipo de gobierno del Partido Popular, que a veces intenta justificar lo injustificable, espero que reconozcan su error y no incurran en la tentación de justificar que no ha sido el procedimiento administrativo correspondiente porque ya se hizo a través de una resolución de alcaldía en el año 2014. Si lo hacen, no sería ni serio ni transparente. El Gobierno de Javier Cuenca no se ha dedicado a informar a los ciudadanos ni a plasmar la información en la página web del Ayuntamiento ni en los parquímetros de la ciudad. Así que, recuerden, el horario de zona azul ya no es de 9 a 2 de la tarde, sino que el Ayuntamiento lo ha ampliado una hora más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!